Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje En mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga estas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, el cero de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás te lo reproches Porque te quiero así Que así como eres de batallosa Te quiero así, mija Y puro Julián Raspón Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje En mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga estas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, el cero de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás te lo reproches Porque te quiero así ¡No, no, 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 no!